¿Qué tal amigos? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Los Deportes. Les cuento que el juicio contra Oscar Pistorios, acusado de asesinar a su novia Riva Stinkham, fue aplazado hasta el 7 de abril, luego de que uno de los asesores que asiste a la jueza ha caído enfermo. Esta incidencia coincide cuando se esperaba que en la sesión de este viernes, se presentara el atleta paraolímpico sudafricano en el estrado, la primera vez que Pistorios hubiese hablado públicamente sobre el caso, quien niega que haya disparado en forma deliberada contra su novia, y que afirma, la confundió con un intruso. Bajo la ley de Sudáfrica no existe un sistema de jurados y dos asesores son los que van a ayudar a la jueza a tomar la decisión sobre el futuro de Oscar Pistorios. Camino al mundial, estamos a 76 días para la inauguración. Las protestas en Brasil continúan, pero atención, ya con poca asistencia. Una protesta que esperaba reunir a miles de personas, pero a la que solo asistieron unos pocos. Este jueves manifestantes convocaron marchas a través de las redes sociales contra la Organización del Mundial de Fútbol 2014 en Brasil, que consideran genera gastos excesivos. En Sao Paulo, sede del partido inaugural, se reunieron unas 500 personas, pero aquí en Río apenas llegaron a 100. En un momento, en el lugar había más policías que manifestantes. Las protestas se desarrollaron de forma pacífica, aún con la presencia de radicales black blocs, que como siempre marcharon de negro y con el rostro cubierto. Este movimiento social poco se parece al que se acudió a Brasil en junio pasado, en plena Copa Confederaciones. En esa ocasión, al menos un millón de personas salieron a protestar en el reclamo de mejores servicios de salud, educación y transporte, y de castigos más severos con la corrupción. Dejamos el Mundial y vamos a hablar del básquetbol. Resulta que con la previa para los Wizards de la NBA, hoy están aquí en el Verizon Center porque a partir de las 7 de la noche se van a enfrentar a los Pacers de Indiana. Mañana sábado los Wizards seguirán en casa porque tendrán su segundo compromiso de fin de semana y reciben a los Hawks de Atlanta. Este compromiso será a las 8 de la noche. Hay que hacer notar que los Wizards están buscando consolidar su clasificación al playoff. Están en zona de clasificación, pero necesitan las victorias para ya firmar. Esta noche le vamos a tener más información deportiva.